Mi nombre es Estefanía Ocáriz, soy investigadora en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Soy coordinadora, junto con César San Juan, del curso de verano en Delincuencia Juvenil, Investigación Evaluativa y Retos Futuros. Este curso de verano surge a raíz de una publicación que hicimos el año pasado, que estaba relacionada con la realidad actual de todo lo que tiene que ver con la justicia juvenil en nuestra comunidad y en otras comunidades del Estado, incluso a nivel europeo. Bueno, nosotros somos un grupo de investigación que nos dedicamos a evaluar las políticas públicas de justicia juvenil, fundamentalmente la que tiene que ver con el gobierno vasco, que es la que tenemos más cercana a nosotros. Pero también somos conocedores y estamos en contacto con otros investigadores de Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, por supuesto. De tal manera que habrá en este curso de verano otros investigadores que nos contarán cuál es la realidad de la justicia juvenil en Cataluña y en Castilla-La Mancha. Todas las personas interesadas en la delincuencia juvenil o los menores que están en situaciones de riesgo, tanto si cometen delitos o no, pero al menos están en situaciones de riesgo muy cercanas a la delincuencia juvenil, creemos que este curso puede ser de interés para ellos. Estudiantes de derechos, estudiantes de criminología, estudiantes de psicología, estudiantes de educación social, de trabajo social, pues creemos que este curso puede darles herramientas y conocimiento de lo que es la delincuencia juvenil, los factores de riesgo, el perfil psicosocial de los menores que cometen delitos en nuestra comunidad, cuál es la evaluación que realizamos de la política pública de la justicia juvenil en esta comunidad, cuál es el perfil, por ejemplo, de las chicas que cometen delitos en nuestra comunidad, que una persona experta en ello nos va a hablar de ello en este curso de verano, etc. Toda esta tipología de personas diferentes van a poder aprender de todas las personas que van a dar clase en este curso, creemos que pueden ser interesantes. Invitamos a todas las personas a venir a nuestro curso del 26 y 27 de julio sobre delincuencia juvenil, que creemos sinceramente que no os va a defraudar. ¡Gracias!